Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Bueno, yo hoy estoy muy emocionada y es porque estoy con un invitado especial y es nada más y nada menos que Didi, el superhumano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Estefanía, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Claro que sí. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado después del desafío? ¿Qué ha pasado? Pues muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas entrevistas en canales, en radio, muchas propuestas buenas. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Bueno, y hablando del desafío, ¿qué tal ha sido la experiencia de haber estado allá? Un sueño hecho realidad, me imagino. Sí, claro, la verdad que el desafío es el sueño de muchos deportistas, yo creo que la mayoría de colombianos quisieran ir al desafío. Yo que lo viví, fue una experiencia maravillosa, una experiencia única, una experiencia para contar toda la vida. Claro que sí. ¿Y qué es esa cosa que tú dices, esa es una experiencia que nunca, nunca se me va a olvidar, algo que hayas vivido así, el desafío que es como esa huella que te quedó marcada? Eh, la huella que dejó marcada en el desafío, pues todo, para mí todo. La verdad tiene la sensación del juez cuando dice preparados, listos, cha. Y que siempre usted ha empezado antes de tiempo, eso sí hay que decirlo. La verdad, sí. La verdad me emocionaba tanto que a veces me adelantaba más de la voz del juez, pero es la sensación, la adrenalina que uno siente. El que es deportista de corazón, siente esa adrenalina y me da la razón, que sí. Claro que sí, así es. Benny, ¿por qué te gusta tanto el deporte? Me encanta porque la verdad, hace como cuatro años atrás, yo peso 60 kilos. Y hace cuatro años atrás, yo pesa por ahí 45 kilos, 42. Yo era un pelado, delgado, sin, como no sé, sin gusto ni nada de eso. Entonces me apasioné del deporte porque vi que me estaba haciendo efecto. Y la verdad pues, me seguí, 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 hasta parar en el desafío. ¿Y cómo es el momento en el deporte, cuando tú practicas, cuando estás con tus contricantes, digámosle así? Pues la verdad, cuando estoy entrenando me enfoco demasiado, no yo celular. Y no me gusta que me interrumpan, siempre concentrado en lo que estoy haciendo. Y en competencia, pues nada, trato de ser el mejor y para eso entreno, para ser el mejor. ¿Volviendo al desafío, volverías? Sí, claro, la verdad. Cuando me dijeron que ya era parte del desafío, que era parte del equipo cafetero y que viajaba a República Dominicana, dije listo. Esta va a ser la oportunidad de decir historia, de marcar el nombre cafeteros en la copa, también del Didi. Pero no hicieron las cosas, muy triste por eso. Pero llegaba el caso que el desafío me dio otra vez la oportunidad. Y eso y lo otro, les prometo que voy a levantar esa copa. Así es, estaremos. Yo creo que todos muy, pero muy, muy atentos a que este sueño se haga realidad. Y justamente hablando de sueños, ¿qué le dirías a todas las personas que, digamos, que han perdido la esperanza? Que sigan, ¿cierto? Todo es posible en esta vida. Sí, la verdad, por ejemplo, uno ve tan lejos eso, que uno dice, ¿cómo hace uno para llegar al desafío? Sí, ¿qué necesita? ¿qué tiene que hacer? Yo me preguntaba eso también. Yo no era farándula, yo no era, yo no, a nadie me conocía a mí por Instagram, por las redes sociales. Yo no soy una persona adinerada tampoco, pues, para decir que voy a pagarle a esa gente para que me ayude a palanquearme, como dice mucha gente. Nada, simplemente vi ese sueño, pero tampoco me quedé quieto. Mira que hay personas que quieren las cosas y esperan que les lleguen. Así tampoco es. Si se esmeran, si se lo proponen, si hacen las cosas como deben de ser, si se inscriben tal como lo exige el reglamento del desafío, y si entrenan, si se preparan súper bien, yo sé que van a tener la oportunidad de estar allá en el desafío. Claro que sí, porque no todo llega así como por obra y magia del Espíritu Santo, sino que todo merece un sacrificio verdaderamente para poder lograr como todos nuestros sueños. Bueno, ¿cuál es la reacción de la gente? Cuando te ve, cuando te conoce, pues, obviamente, los que han visto el desafío. Pues, la verdad, las personas, muchas personas se alegran de verme, paró tráfico a veces también. Hay niñas tan hermosas que se les salen hasta las lágrimas, como el caso de su hermanita, que tan bella, que yo sé que me está viendo en este momento. Ella no se aguantó las ganas y también te tenía que conocer. Entonces, no es una sensación muy bonita, más que todo, de los niños. Pues, un adulto me para y me felicita, me da la mano en la foto, pero los niños, es otro cuento, porque ellos se le den el amor y el cariño que le tienen a uno. O sea, se vuelven tan fanáticos que lo ven a uno. Por ejemplo, anoche estaba entrenando y un niño, como de siete añitos, no sé, no se me despegaba y me abrazaba y eso encima de mí. Entonces, yo lo miraba y yo lo tocaba y yo andaba con él abrazado y el pleito así agachado. Parecía a mi hijo. Entonces, es una sensación muy bonita porque el cariño de los niños, para mí, es lo más hermoso, pues, aparte de los adultos, los niños. Claro que sí, debe ser una experiencia bellísima. Bueno, yo no te molesto más, me hubiera encantado que esto pudiera ser mucho, mucho más largo, pero, pues, también ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, Estefi, muchas gracias a ti porque, la verdad, me gustan estas entrevistas, me gusta hablar del desafío, me gusta hablar de la experiencia. Y, nada, muchas gracias, espero les guste esta entrevista y espero sigan mis redes sociales también, que es muy importante para que se den cuenta de todo lo que hago, de mis rutinas. Yo soy muy inspirador, ¿sabes? Y a mí me gusta inspirar y, más que todo, en las redes sociales, me pueden seguir como arrobapequeñodidi o en Facebook como Didier Mauricio Sepúlveda Torres. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación y estamos al tanto, cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier, lo que quieras, decimos que me digas. Claro que sí, ahí está, fue el Didi del desafío, un superhumano de la región cafetero. Un orgullo para todos nosotros, al igual que, por supuesto, sus otros compañeros. Bueno, yo no los molesto más. Esto fue todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao.